Tú puedes, Feli, por favor, Feli, ve a ver, por favor, se ve así. Ve preparando. Voy a preparar la pilla escolar. Dale, pues. Poderosos, poderosas. Salud. Y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va bien? Me alegro. Y aquí Feli me tiene bailando al son del merengue y del perico ripiado. ¿Saben por qué? Porque estamos en Sosua. Un paraíso. Un paraíso. ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿De dónde eres tú? 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 De aquí. De Haití. Yo soy haitiano. Ah, tú eres haitiano. Sí. Tengo mi restaurante. ¿Tú tienes tu restaurante? Hay tu restaurante muy bonito, pero lo hay. ¿Y qué vendes ahí? Comida haitiana, comida creadora. Ok. Y cerveza haitiana, roma haitiano. Todo de Haití. De Haití. ¿Tradicional de Haití? Sí, tradicional de Haití. Puede venir. Ah, ok. Perfecto. La cerveza haitiana. Bueno, me voy a tomar para el canal. Vamos a probar con Finji una cerveza haitiana. A ver, Prestige se llama. Prestige. Yo soy un poco muy inteligente. Ajá. Con los idiomas me ahorita fácilmente. ¿Cuántos idiomas habla? Como casi cinco. ¿Casi cinco? Sí. ¿Cómo así? No como. Creole, francés, ingles, español y un poco de portugués. ¿Cómo se habla portugués? Un poco. Un poco. Un poco portugués. Sí. Ah, pero oye, el hombre habla francés, creole, español, inglés y portugués. Está bien. Y mira, ¿y qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? 24. 24 años. Sí. Una pregunta que te quiero hacer. Independientemente de algunas diferencias que hay. Para una persona joven, como tú que vino, que ya está aquí trabajando, ¿es difícil emprender en la República Dominicana? ¿Qué le recomiendas tú a los jóvenes para emprender, para tener un sitio como este? ¿Qué le recomiendas tú a la gente joven que quiere venir a la República Dominicana? Nada es difícil. Lo que pasa tiene que empezar primero. Porque aquí en la República Dominicana hay muchas oportunidades para jóvenes. Tienen que empezar con una idea y empezar con el negocio. A ver, vamos a tomarnos entonces. ¿Qué me trajiste? Eso es Barban Cook. Eso es un ron haitiano. De ocho estrellas. Ok. Sí. ¿Esto es ron haitiano? Sí. Ok, un ron haitiano, mira, Barban Cook. Este no vamos a abrir la botella porque no la vamos a abrir. Y esta es la cerveza Prestige. Vamos a probar la cerveza Prestige. Destámpármela ahí. El hombre me la va a destapar. Vamos a prestar un vasito. Un vasito. Vamos a ver cómo sabe la cerveza Prestige. Larger Beer. Desde 1976. De la cervecería nacional de Haití. Vamos a ver. Supuestamente la cerveza debe servirse con espuma. Te voy a dejar aquí arriba. Aquí, mira, aquí. Un botoncito para que vayas al video de cómo se sirve una cerveza para que tú sepas exactamente que tiene que tener su espuma allí para que no te exploten el estómago. Vamos a tomar la primera vez que me tomo una cerveza Prestige haitiana. Esta es la cerveza nacional de Haití. Sí, la cerveza nacional. Ok. Mira, y en Haití el fútbol es el deporte nacional, pero ¿te gusta el béisbol o no? Sí, me gusta el béisbol, pero de aquí. Yo empezo aquí. Yo empezo a jugar. Eso fue falta de mi edad. ¿Y qué jugabas? Yo. Yo fuera en Saró. Mmm. ¿Y cuál es tu equipo aquí? Ah, lice. Yo soy liceísta. Otro liceísta. Mira, no me he conseguido un aquilucho aquí en San Juan. Liceísta. No, yo soy periodista. Yo no voy a nada. Yo soy liceísta. Yo soy liceísta. Oye, vamos a probar. Mi nombre es Pincho, yo soy haitiano, y aquí tengo 10 años aquí. Aquí estamos en la playa, en número 93, vendiendo comida haitiana. ¿Y tú liceísta o aquilucho? Yo soy aquilucho. ¿Cómo está? Yo soy aquilucho, de verdad. Me gusta. De verdad, yo soy aquilucho. Me encanta. Bueno, mira, vamos a probarla. Ven, vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. Ya bajó la espuma. Viene más alcohol que la presidenta. 1.6 de alcohol. Oye. Aquí dice 1.6, 1.6. Sí, dice 5.6 de alcohol. Y este es de 12 onzas. Vamos a ver, vamos a llevar. Tú tomas 4 o 5 de alcohol. ¡Sante! ¡Sante! ¿Para en francés? No. 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 Un poco. 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 Bueno, oye, está refrescante, Feli. Oye, déjame. Está un poco amarga. No, no, no. No lo agaste toda, que yo te lo probo. Me parece amarga. Ven, ven, Feli. Ahora, ahora me toca. De verdad, me encantó esa entrevista. Eh... Ahí está. Ven, Feli, ven. Dame. Dame. Ahora, Feli. Ahora yo le doy a Feli para que él se tome su cerveza. Aquí. Mamá, en estéreo va a gozar muchísimo y Feli también editando este video, dame, Feli. Sí, sí, sí. A ver, pruébala ahí. Pruébala ahí. Pruébala. Siéntate, siéntate aquí para que conversemos un poco. No, está bien. Sí, 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 sí. A ver, que se ha estado parado. Va a salir el otro lado, entonces mejor aquí. Se ha estado... Prueba la cerveza. Vamos a probar la cerveza, Feli. A ver. Huele bien rico. A ver. Ajá. Refrescante, ¿eh? Muy buena. Tiene un sabor bastante agradable. Amargo. Bien, bien. Es un sabor amargo. Amargo. Mmm. Como más rico o algo así. Sí, como algo así. Sí, como algo así. Bueno, miren. Yo les voy a decir una cosa. Me gusta mucho la cerveza Presidente. Por supuesto, la Polar me gusta. Pero esta cerveza... Sabe bien. Sabe muy bien, ¿eh? Se deja probar. Se deja colar, como decimos en Venezuela. Se deja colar. Oye, tú puedes, Feli, por favor, Feli. Te toma, oye. Te toma tres o cuatro. Te da cuatro a tu taboracho. Y termina así. Bueno, miren. Cuando vengan aquí a la playa central de Sosua. ¿Cómo es que se llama usted? Finji. Finji. Vamos a ponernos aquí Finji. Para la foto, un momento. Finji. Aquí Finji. Probando cerveza haitiana. Aquí. En la... Y bueno, el ron. Me lo deben. Bueno, y con Finji. Y bueno, ya saben... ¿Qué es el número de aquí? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el número del local? 93. 93. Vienen para acá. Piden su cervecita Prestige. Que es bien sabrosa. En Sosua Beach. En Sosua Beach. Aquí en Sosua. Él también tiene un roncito que se llama... Babancur. Babancur. Eso es un ron internacional. Pero... Un ron internacional. Este es un ron oficial. Oficial. O sea, un ron que está sellado. Miren, lo tiene sellado. Y todo. Tiene su registro sanitario. Ok. Así que pueden venir para acá con toda confianza. Y... Estábamos probando la cerveza haitiana. Si te gustó, por favor, déjame aquí abajo tu comentario. Y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Es muy importante. También... Comparte el video en las redes sociales. Comparte el video en las redes sociales. Es muy importante que compartas el video. Y, por supuesto, si quieres, también puedes entrar a www.patreon.com slash elvillasmilc94 Donde te puedes convertir en uno de nuestros mecenas. Nos vemos en un próximo video. ¡Listo! ¡Se acabó el juego! ¡Chao!